La mañana arranca la mitad de la semana en aleatorio desde ya y hasta la una de la tarde dándole play a toda la música que necesitas escuchar, la información más reciente del entretenimiento enfocado en música y por supuesto toda la buena vibra con Manuel González Cárdenas, Ayram Nass, Lorenzo Martínez, muy buenos días. Buenos días, ya estamos a 15 de noviembre contando los segundos, las horas para ese partido de Venezuela con la vino tinto. Es mañana, ¿verdad? Mañana. Mañana a qué hora lo vamos a ver o escuchar. A las 8 de la noche, 7 de la noche. 8, 7. 7 de la noche. Casualmente, la misma hora de los Grammys. No. Sí, similar. No, mentira. Ya va, ya va, ya va. Hay una situación acá que yo no estoy entendiendo porque la cosa es en Sevilla. Hay una diferencia horaria de 6 horas aproximadamente. Y dijimos que era 8 de la noche Venezuela, o sea que no puede ser en vivo. Asumimos que es diferido. Asumo que es en diferido porque la página oficial ayer revisando latingrammys.com o grammys.com slash latingrammys, dice que la transmisión va a ser a través de un canal por cable que se va a ver en toda Latinoamérica y que la hora de Venezuela en donde se va a poder ver es las 21 a 30. Eso es a las 9 y media de la noche. Ok. Hora de Venezuela. ¿A qué hora va a ser eso en España? A las 3 de la mañana no puede ser. No puede ser, no puede ser. No creo, no creo. Yo creo que lo van a grabar, que va a ser en diferido. Lo van a pasar en la tarde allá en España. Y no hay ningún canal de YouTube o algo de esto que vaya a hacer la transmisión en vivo o el canal de los Grammys, por ejemplo. Hasta ahora, no. Ok. Según la página de los Grammys que estaba revisando esta mañana, solamente a través de la señal de este canal de películas, que pasa en la vida y pasa en la vida real, ese mismo. Ya sabemos cuál es. Ese mismo. Por ahí van a pasar la transmisión de estos premios a la música latina. Y antes estaban transmitiendo la temporada de premios en HBO Max. Ok. No sé si este va a ser el caso este año. Pero lo que vi en la página de los Latin Grammys, pues no. Yo, entonces, espero que si el partido es a las ocho, ¿cierto? A las siete. Siete. Buenísimo. Tenemos chances. Buenísimo. Está terminando el partido, cambias el canal. Bienvenidos a la edición número 20. Exacto. Así que, bueno, esperamos poder apoyar a nuestro vino tinto y, por supuesto, estar muy pendiente de lo que está pasando en el mundo de la música. Este tema con el que empezamos es perfecto para arrancar el día de hoy. Es perfecto para la mitad de la semana. Y estoy haciendo también repaso de... De lo que ha salido, ¿no? Durante el año. Sí, básicamente poniéndome el día porque todos los años, desde el 2017, hago una lista de las 150 canciones que más me gustaron durante el año. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Y esto va de el... Para ser específico, exactamente cuándo. Lo tengo acá, fecha añadida en la lista. Ya les voy a decir. Es el 3 de novie... 6 de novie... De enero. 6 de enero. Añadí esta lista. Esta canción. Way Back to Skrillex, Pink Panther y Chippy Red. Cuando Skrillex anunció, bueno, en el 2023 que iba a estar de vuelta y vaya que lo ha hecho. Hasta salió en la película de Capitana Marvel. Esto es Way Back. Música de miércoles. O sea, de la mitad de la semana. En elatorio. Por la mega. La mega. La mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium.